Lo Nuestro Durón Me dejó un exeser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes en eso que de antes El malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi Y haciendo un exceso Me tiró dos besos Uno por mejillas